por eso yo no la he visto revisa porque dicen que en la cima tienen un bloqueador solar ya le voy a decir cuál es para ver que me avise si hay promocione ahí entonces estamos promocionando ahorita los productos así veo, romántelas al cartel me la manda por whatsapp y ahí le digo hay que terminar con la actividad chicos y hay que responder el tiempo que tardamos en conectarnos ya que la energía se pasa con datos ojalá que no me dejen a medias pero esperemos terminar vamos a estar hablando un poquito más ¿Hola? nosotras estuvimos conectados sí, pero si no, no me van a hacer no dice mi hijo, no dice no, 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 no vaya, mire, este, lo que vamos a hacer ahorita es pues la tarea, ¿verdad? decíamos, tarea siete, nada más dice, select the best option dice la primera la mandela siete ok this is talking about can and can't, ok positive and negative with can't chicolet the money, ok this is a question so that means the auxiliary verb is going to be at the bikini, right so what is can or can't can't ok can't chicolet the money puede ella colectar el dinero para recolectar el dinero, right number two number two this is a question also so that means you are going to use what food or can't food could I go could I go with you remember that tool is used as a is the helping verse or auxiliary verse in this case to ask for something in a polite way ok number three this is a question also food or can 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 I help you ok perfect number four they see in a contact today they sign in a contact today see in sign ok puedo afirmar en el contacto ese día ok can or couldn't can 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 they sign the contact today ok can number five this is a statement a positive statement so what we are going to do can or can 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 she can go if if you want ok ella puede ir si tu lo deseas o tu quieres ok so let's send it ok so this is for you guys this is the answers for you so let's continue with the number eight what is the number eight the number eight is about what might and might be right but in this case I guess this is going to be for the next class guys because this topic I didn't give you yet so I guess you are going to wait van a esperar mejor porque tengo que dar ese tema el día de mañana chicos ok con paso mañana según el que está programado entonces lo que vamos a hacer es hacer lo del puzzle vamos a hacer como la la sopa de letras que está ahí encontrando las facials of the product que son las facials of the product son las características que posee el producto se acuerdan de la vida de la batería la función hablábamos acerca de la garantía también hablábamos acerca de que del peso el precio verdad the price the weight so you have to find those words in the in the words in the words right and you have to find just eight words and then we are going to finish with this ok vamos a ver vamos a compartir entonces la actividad manual esta tarea no se las puedo hacer ahorita chicos porque ese tema si no se nos ha dado y tiene que ir bien explicado primero para que usted pueda elaborarlo ok así que no podemos continuar aunque quiera vamos a ver si tú me lo haces en la página 16 space number 16 please vamos a ver déjenme ver donde estamos y ya les comparto chicos 16 aquí estamos here you are vamos a ver ahorita 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 chicos sorry ahorita ahorita vamos a ver vaya esta creo que es la no es más abajito entonces tiene que ser en esa miren es la página déjenme ver 17 una más en esa sopa aquí you have to look for the words that I showed you before at the beginning for example weight function warranty etc etc right body life weight peso so que más decíamos en las en las características del producto que hablábamos al principio price storage price storage ajá dimension dimension dimensions ajá try function warranty ajá y warranty vaya esas 8 palabritas that's 8 words or both 8 words are the ones that you are going to look for for them here in the in the in the warsaw ok vaya vamos aquí miren tenemos en la primera en la parte de acá les voy a dar uno solamente vamos a funkear pero voy a ubicar everything pero ok other side price vamos a ver ah acá está mira acá está function así y luego vamos a ir ubicando verdad y lo vamos a escribir en la parte de acá pero ahorita solamente las vamos a marcar porque no se puede este no se puede escribir ahí verdad porque están pdf entonces ustedes si lo tienen ya impreso como les dije al principio usted lo puede hacer puede escribirlo cuando sea tenga respuesta pues me las manda al whatsapp ok ok go ahead ok muy bien excelente dimension así es muy bien brandon llamar su los los lo que vamos a ver dice this is weight a warranty yes no casi no se distingue las letras está bien pero no se ve bien storage ok storage está para arriba ya ya uno pero no le pueden decir la claus ok warranty ok warranty muy bien brandon llevamos cuatro cuatro have four we need four more trois an y y e y y dire ah ok por ahí está por ahí vamos por ahí vamos chicos voy a desconectar la cámara porque si no voy a decir que no me duren los datos para finalizar con la sesión chicos ok ok teacher vamos a ver donde está el otro vamos a ver ah ok ya lo hallaron ok you find it teacher yo encontré battery life pero no me deja marcarlo ah ok vamos a ver esta es la última de la derecha acá battery life yes we're right battery life ok so we have one two three four five six we need two more ok two more words this one white está en la primera fila ah ok this one wait peso right white huh this one ok perfect great good so we need one more good so we need one more dimension 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 where is dimension 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 let me see let me find it let me see 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,9 Sí, ocho, ahí te he dicho. Ah, ok, perfecto. Lo estoy haciendo nunca. Ok, perfecto. So, let's continue. Bueno, vamos a ver. Déjame borrar ahorita. Ya tengo la lista completando el tiempo. Ok, bueno. Bueno, entonces, esto le queda de tarea, chicos. Lo que voy a hacer es write down three ratios or three products as a party to describe them. Solo vamos a escribir tres preguntas y luego me le va a escribir tres características de cada producto. Por ejemplo, si tenemos un libro, se va a escribir interesante, buen precio, etcétera, etcétera. Tres ejemplos de tres productos y tres características por cada uno de ellos. Ok, bueno. Ahorita voy a pasar la lista, entonces. Ok, Alex Ramírez Salazar. Ok, vamos a ver. Vamos con Ana Lissette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. And I'm here, teacher. Thank you, Brandon Alexis Velásquez Ayala. Thank you, Ryan, teacher. Thank you, Cristina Beatriz Rivera Caravantes. Ok, Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. Ericka Lissette Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Erika Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Bufín. Present, teacher. Thank you, Francisco Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present, teacher. Ok, thank you, Jennifer. Jorge Alberto Lainez Díaz. Jorge Alberto Lainez Díaz. Vamos a ver. José Edwin Escobar Posada. Karen Arely Torres García. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revillera Junta Nia. Oscar Daniel Castillo Ramos. Paula de Alberto Juárez. Salvador Guimpréo Serón Palacios. Gracias, señor. Ok, thank you, guys. Y Teresa de Jesús Ramos Santo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces, pues, nada más. Desearles buenas noches. Y, pues, muy disculpas por el corte de energía. Desgraciadamente, no podemos hacer nada contra eso. Y nos vemos, pues, el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Ok. Bye, bye. And see you tomorrow, guys. Have a nice rest. Good night, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, everybody. Have a nice rest. Good night, teachers. See you, Alex. See you, Daniel. See you, Jennifer. Excellent. Italina, Salvador, Jorge, Erika, Eduardo Reyes, and Rachel. Nos vemos el día de mañana. Primero, en serio. Saludos, mago. Ok? Bye, teacher. Bye, bye. See you. Good night, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody.